En un mundo lleno de voces, la tuya importa hoy más que nunca. Tu voto es tu voz, es tu poder. Es una oportunidad para cambiar nuestro futuro y marcar la diferencia. En esta temporada electoral, no dejes que tu voz quede en silencio. Preséntate, haz que tu voto cuente y permite que tu voto sea el cambio. El día de elecciones es el martes 7 de noviembre. Sin embargo, hay otras fechas importantes que debes tomar en cuenta. El último día para registrarte para votar es el martes 10 de octubre. La votación temprana se llevará a cabo del 23 de octubre al 3 de noviembre. Para obtener más información sobre las elecciones, como requisitos para votar, fechas y lugares, visita psjisd.us.psjvotes. Únete a nosotros al ejercer tu derecho al voto. Juntos podemos hacer la diferencia.